Este es tu canción, mami, suéltate Patrón, trón, bájate Y te pete, te tomate, ya borrachate Borra, pégate Fuma, fuma, fuma Este es tu canción, mami, suéltate Patrón, trón, trón, bájate Y te pete, te tomate, ya borrachate Borra, pégate Fuma, fuma, fuma Quería un perreo Bájate Patrón, trón, 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 trón Mamá, esconde nada Mami, esto pa' que baile Mueve ese trailer Y una redonda Para el Alzheimer Trá, trá Trá, trá Trá, trá Trá, trá Trá, trá Trá, trá Aquí la vamos a montar Pa' arriba, pa' abajo Lento, lento Pa' arriba, pa' abajo Lento, lento Acho, mami, eso movimiento pa' arriba Pa' arriba, pa' abajo Pa' arriba Pa' abajo Pa' abajo Aquí la vamos a montar Trá, trá Trá, trá Trá, trá Trá Trá, trá 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 Ahí, así, ahí, así, ahí, así Ahí, así, ahí, así, ahí, así Aquí la vamos a montar Esta es la música de Elian Remix Para que me quieran más Me odien más